Me atropella y aunque a veces no le importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad Estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va mi lugar, mi compañero Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente yo recuerdo Pero sigue siendo bella que otra vez me lleva Nunca me responde si al tirar la rueda Ella se hace fría y se hace bella Un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvide y me recuerda Pero si mi boca se equivocará Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no lo provocará A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón O sea, lo que quiera Dios que sea Mi dedito es la topeza del hogar Y ahí fiel no viene el corazón y va quemando Va quemando, va quemando, venga y quema Y si fuera que ella Y si fuera que ella Y si fuera que ella No, no, no... Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo, digo yo, mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta cuando otro avión se ve tan cerca Ir a perder de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va Y no habré respuesta y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa verá Y si fuera ella Será lo que quiera Dios que sea Mi delito es la promesa de ignorar Que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema Y si fuera ella La noche se siente con pasión Por este loco, ciego y loco Corazón ¿Quién me dice si fuera ella? Y si la vida es una nueva y va a girar Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se encierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando siento miedo del silencio Cuando puedes mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Como dice Resistiré 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 Cuando el miedo se agarró Cuando el miedo se agarró Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O sea que una vez me faltas tú y tú y tú Resistiré el día prendedor Y volveré el hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobre el fuerte Soy como el junto que se logra pero siempre y siempre Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me atendiré Y aunque los vientos suenan ronjas en pedazos Resistiré, resistiré ¡Muchas gracias a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Felicidades!